Mi nombre es Walter Barbieri, soy comandante mayor de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, de la parte sur de Santa Fe. Bueno, nos encontramos este fin de semana, ya se hace desde ayer viernes, viernes, sábado y domingo es el encuentro provincial de las Brigadas Janina, acá en San Carlos, centro, para juntarnos todos los binomios que cuenta la provincia, la Brigada Provincial, para capacitar a los perros en los distintos niveles que tenemos de operatividad, nivel inicial, intermedio, avanzado y en las distintas especialidades, que tenemos perros de venteo, de personas vivas, para buscar en grandes áreas, en estructuras colapsadas, personas vivas y después tenemos perros de RH, que es de restos humanos o de cadáver, también para trabajar en grandes áreas y en estructuras colapsadas y perros de rastro específico, que es el perro al que se le da una prenda de la persona que se extravió y tiene que ir a buscar exclusivamente a esa persona o ese olor, encontrar ese olor. Entonces, para poder tener un perro bien adiestrado y que ya esté operativo, bueno, tenemos que tener un proceso de formación, que lo hacemos mediante los encuentros, las capacitaciones, tanto a nivel provincial como regional y también nacional, porque a veces se hacen encuentros nacionales para ver el nivel y también cumplimos el reglamento donde nos presentamos a rendir exámenes por medio de Sinotecnia, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde también nos toman examen, evalúan a los perros y si el perro cumple con los reglamentos, aprueba los ejercicios que se evalúan, el perro pasa a formar parte de un registro nacional de binomios de perros de búsqueda y rescate, que está en condición ese perro o ese binomio para poder trabajar en situaciones reales cuando la Nación lo solicite en cualquier parte del país o sean convocados a nivel internacional, que otro país pida colaboración a Argentina, entonces esos perros van a estar en condiciones de poder viajar al exterior para prestar colaboración en búsquedas de personas de acuerdo a la necesidad de cada país. Entonces, para poder llegar a ese objetivo, bueno, tenemos que tener un proceso de capacitación que llega alrededor de dos años, dos años y medio, ir trabajando, ir juntándonos en los encuentros provinciales, nacionales y regionales y también de esa manera poder llevar al perro al nivel operativo donde queremos llegar para poder después en una búsqueda real poder llegar al objetivo que es encontrar a la persona que se perdió, o que se encuentra sepultada bajo los escombros con vida y hay que rescatarla lo más rápido posible. Y para eso también contamos con la colaboración del instructor y juez de Sinotecnia, Marcelo Cialla, que es comisario de Santiago del Estero, que ya hace dos encuentros, que viene trabajando con nosotros y bueno, y es el que nos va a seguir capacitando durante todo este año. El mes que viene tenemos el otro encuentro provincial en la localidad de San Martín de la Sescoba, que también va a ser vía mesado y domingo. Y después, durante el año que viene, también va a seguir él colaborando con nosotros, capacitándonos para poder ir puliendo las cosas en cada perro, qué cositas hay que ir corrigiéndolo para llevarlo a un nivel excelente de trabajo. ¿Cualquier raza de perro se puede adiestrar o hay razas que son determinadas para búsquedas específicas que son, digamos, mejores que otras? Digo porque, por ejemplo, aquí en San Carlos hay tres perros diferentes, pero por ahí uno no conoce si las razas tienen que ver. Bueno, normalmente las razas las elegimos de acuerdo a la especialidad. Para una especialidad como es rastro específico, la mejor raza del mundo es el Bluehound. Pero hay alternativas de elección. Un ovejero alemán de sangre de trabajo, un ovejero belga malinois, un border collie, son perros aptos para determinadas especialidades. Cuando tenemos razas de sustancias pesadas, de mucho hueso, por ahí tratamos de no elegirlos, por ejemplo, para estructuras colapsadas. Pero sí podemos elegirlas a esas razas para grandes áreas, en donde por su estructura ósea tienen un mayor desplazamiento en el terreno. Todo varía de acuerdo a la especialidad que nosotros vamos a entrenar. Pero sí hay que pensar en una raza determinada de acuerdo a la especialidad que se va a trabajar. Claro. Cada camba con su instructor, es decir, no puede cualquier bombero decir, bueno, yo voy a trabajar con este perro y lo hago una vez uno, una vez otro, sino que cada uno tiene su guía, su instructor. Exactamente. No puedo yo hoy trabajar con mi perro y mañana venir Walter y trabajar con mi perro porque la efectividad no va a ser la misma. Entonces, eso es muy importante porque el ejemplar resuelve la situación porque lo tiene a su guía a la par. Así que la capacidad de resolución del ejemplar va a depender si está o no está el guía a la par. ¡Gracias!